Música 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 No se vaya a caer vieja Música Música Uyyy Como camina de hermoso Música Música Y Oyuki va con sus pasitos aquí Oyuki Música 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 Caprichona la flacucha Se me hace que la vas a llevar por caprichona Música 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 lieri Música Música no beautiful oh sorry so you you were thinking it maybe we can work today ¿Está bien o qué? No, 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 es bien. Ivete, espérate, criatura. Mamá, voy. Ivete, Ivete, vas a caer. Mamá. No, no, no. Ahí está, Reynolds, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Suscríbete? ¡Grabbe mamá! ¡Suscríbete! ¡No hay posted! ¡Suscríbete a la bella! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! Hola Estamos aquí en un lugar de Altamira Canyon en Palos Verdes, muy bello, venimos un rato con mi familia, mi esposa, mis hijas, mis padres Venimos un rato a pasarla en familia desde la mañana, dicen que supuestamente aquí se ven animales del mar Pero venimos muy tarde lamentablemente, teníamos que estar a las 6 de la mañana aquí, pero día sábado no se puede levantar uno muy temprano Pero para la próxima vez les prometo que voy a tener un video con cosas que pasan en este lado de la playa Por el momento solo voy a tener unos pequeños cortos de videos, fotos que nos tomamos Pero en fin, muchas gracias por ver mis videos Les prometo que iré mejorando mi forma de grabar, mi forma de llevarles a ustedes cosas que sean de bendición Para sus vidas que sean de agrado, para que no se aburran de tanto ver mis videos Aquí se puede, podemos ver, si miran ahí, se camina todo esto Puedes caminar todo esto Allá Allá hay unas piedras donde puedes ir, dicen que ahí a veces hay animales que, que increíbles Animales increíbles que puedes ver Pero venimos tarde Pero Mi padre me enseñó un video que mi hermano los trajo Y si se miran cosas animales, se miran caracoles gigantes, se miran muchas cosas diferentes Pero un día de estos se los voy a hacer, a traer y lo voy a llevar Ok 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 Gracias por ver el video 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 We made it Bueno, 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 se acabó el video Bueno, bueno, se acabó el video del día de hoy Gracias por verlo Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal para más videos Dale like, comenta lo que te gustó de este paseo que hicimos con mi familia Dios te bendiga, Dios te bendiga por todo, tu amigo y tu hermano Luisito Herrera Nos vemos para la próxima